Hola a todos, las familias de más de 3.000 niños y adolescentes entre 3 y 17 años estarán recibiendo este viernes bonos especiales de entre 1.000 y 3.000 dólares para la compra de materiales escolares, informó en un comunicado el gobernador Pierre Luisi. En declaraciones escritas, el mandatario explicó que serán elegibles menores cuyas familias participen del programa de ayuda temporera a familias necesitadas. En total se estarán distribuyendo 5.6 millones de dólares. Dijo el gobernador que una de las prioridades de su administración es equipar a los estudiantes para que tengan un año escolar con todas las herramientas que necesitan para que sean exitosos. Hemos invertido millones para mejorar la infraestructura de nuestros planteles, hacerle justicia salarial a nuestros maestros y reforzar el sistema educativo. Continuó diciendo que hay familias que ciertamente tienen grandes retos y nuestra responsabilidad es apoyarles para que estos menores alcancen el máximo de su potencial. Con esta asistencia proveemos la oportunidad de que regresen a la escuela con los materiales que necesitan y estén listos para enfocarse en sus estudios. El dinero se podrá usar para la compra de materiales escolares, mochilas, libretas, crayolas y lápices, entre otros. Asimismo se podrán comprar uniformes escolares y materiales escolares de arte o de música. La asistencia por menor, según la edad, se divide. Mil dólares para niños entre 3 y 4 años de edad. 2 mil dólares para niños y niñas entre las edades de 5 a 11 años y 3 mil dólares, ya para los adolescentes o preadolescentes de entre 12 y 17 años y 11 meses. El desembolso del dinero coincide con las ventas de materiales e informes escolares sin pago de impuestos de ventas y uso IBU, que será el viernes 19 y el sábado 20 de julio, dijo el titular de la Administración de Desarrollo Socioeconómico y de la Familia, AXEF, Alberto Fradera Vásquez. Dijo Fradera Vásquez que respaldar la educación y la preparación de sus hijos es el mayor regalo que un padre le puede dar a un hijo. Estos recursos significan el apoyo vital para lograr el bienestar. Junto al gobernador y la secretaria del Departamento de la Familia hemos trabajado para respaldar ese desarrollo temprano de los menores, así como apoyarlos a lo largo de su proceso, según van avanzando en cada grado. Brindarles los recursos a esos padres para ese apoyo a sus hijos rendirá grandes frutos, sostuvo Fradera. El administrador de AXEF indicó que el dinero se entregará a través de transferencias electrónicas a través de la tarjeta única, por lo que las familias no tienen la necesidad de visitar la oficina del Departamento de la Familia para recibir su bono. De acuerdo con el Departamento de Hacienda, algunos de los materiales escolares que se podrán comprar libres de e-book este fin de semana serán las carpetas, los bultos escolares, las calculadoras, la cinta adhesiva, las tizas, los compás, las crayolas, las gomas de borrar, los cartapacios, acordeones expansibles, plásticos y sobres de manila, pega, adhesivo y adhesivos en barra, marcadores incluyendo los fluorescentes, tarjetas de afiches, conocidas en inglés como index card, y cajas para almacenarlas, loncheras, marcadores, papel suelto, papel con línea, para libretas de argolla, papel para copias y cuadriculado, papel de calcar, manila de colores, cartulinas y papel de construcción, lápices, cajas de lápices, así como otras cajas de materiales escolares, sacapuntas, bolígrafos, transportadores, reglas, tijeras, algunos materiales escolares de arte o música, también son incluidos en la venta sin ibu de materiales escolares. Señoras y señores, este anuncio lo hace el gobernador junto al secretario de ACEF y la secretaria de la familia, 5.6 millones de dólares distribuidos entre niños de entre 3 y 17 años, con 11 meses, que son los que participan a través de los servicios del departamento de la familia. Los dijo J.R. ¡Suscríbete!